Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Anaya Yiri, quiero invitarlos para que no se pierdan el próximo video de nuestros amigos de Banda La Aprendida, porque vamos a estar nosotros en la actuación, así que no se lo pierdan, muy pronto en las plataformas digitales. Me tocó sufrir, fíjate. Manuel también anda de... se hace la víctima. Me anda con tanto que lo maltrataron desde el video y no sé qué tanto, pero bueno, divertido. A gusto echándose una copita aquí, aquí estamos. Es parte del oficio, así como nos toca que nos vaya mal, a mí disfrutamos un ratito, no queda nada malo. Esto es el detrás de cámara, seguimos aquí, el detrás de cámara. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 Queremos invitarlos a que escuchen todos nuestros temas en todas las redes sociales. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 a que no se pierdan este bonito disco llamado Tributo a Sinaloa. Trae unas canciones pasadísimas de lanza para que agarren un bot y se lo tomen de a pecho. Buenísimo el disco. Saludos. Saludos. Queremos invitarlo a que escuchen el nuevo álbum que lleva por nombre Tributo a Sinaloa. Se lo encargamos en todas las redes sociales. Ánimo, raza. Con todo el cariño, Banda La Aprendida de Mazatlán, Sinaloa. Ánimo, saludote para todos ustedes con muchísimo cariño. No se pierdan este gran estreno que hay que se llama Tributo a Sinaloa. Excelentes temas hechos para ustedes. Ya con eso ya no sé más. Las plataformas que ustedes no se la pierdan. Las que destrozan mi vida.